¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todos mis bellezas, que me deis todas, todas, todas la semana. Muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo, ¿qué os traigo? Pues traigo un super haul de cositas para el hogar, para la casa, tanto de decoración como cosas para el baño, cosas para la cocina, cosas muy útiles. Es un super haul de Temu con cosas muy bien, muy, muy, muy bien de precio y que están súper bien, que yo las utilizo a diario en mi casa y que os las recomiendo muchísimo. Así que si no te quieres perder este super haul de hogar, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas y chicos, ¿qué es Temu? Pues Temu es una tienda de venta online, que tienen absolutamente de todo, cosas para mascotas, cosas para el hogar, que casi todo lo que os voy a enseñar es para el hogar, cosas de ropa, complementos, decoración y a unos precios súper, hiper, mega increíbles. Yo le he cogido, he hecho ya varios, este vídeo en colaboración con ellos, pero he hecho varios pedidos ya por mi cuenta, le he pedido vestiditos a las niñas, disfraces, complementos, cinturones, está genial, la página está fenomenal. ¿Qué más cosas os digo? Que tienen 90 días para envío y devolución gratuito. Si tardan más de la fecha prevista que te pone que te van a entregar el paquete, te compensan con 5 euros de saldo para que gastes. Y también tienen un producto de hasta el 90% de descuento, que eso está limitado, pues no sé si a 100 unidades por artículo, a una determinada cantidad de artículos, pero bueno, cuando se venda esa cantidad, pues ya vuelve al precio normal, pero que sepáis que tienen ofertazas de hasta el 90% de descuento en artículos seleccionados. Y para las que seáis nuevas, que nunca os hayáis animado a comprar, pues descargándolos la app, que os voy a dejar el link en la cajita de información, y descargándolo en el móvil y haciendo vuestro primer pedido, pues también podéis conseguir hasta 100 euros en cupones. Todo lo voy a dejar, todas las ofertas, todas las cosas, todos los links, lo voy a dejar todo en la cajita de información, para que os metáis más en determinación y lo leáis más detenidamente. Y si queréis echar un vistacillo a la página, pues que lo echéis. Yo ya se la he descargada a mi mami, ha aprovechado las ofertas de primera vez que pide. Y bueno, pues eso, que sepáis que tenéis muchas ofertas y si no os habéis animado todavía, pues que sepáis que podéis coger artículos por céntimo, artículos que valen bastante caros. Y sin matilación, comienzo a enseñaros lo que yo he pedido en este pedido que he hecho, ¿vale? Bueno, lo primero que os enseño, cosas muy útiles para casa, que yo siempre suelo pedir y que suelo reponer. Y ahora de cara a los cambios de temporada, yo siempre, sobre todo ahora el cambio de temporada, de invierno a primavera, verano, que ya quitan los nórdicos, que quitan las mantas, que quitan las cosas que abultan mucho, cojines, etc. Cojo este tipo de bolsa. Este tipo de bolsa, que es así, esta por ejemplo es súper grande, trae cremallirita y muy importante, tiene asa para cogerla. Pues yo esto lo cojo mucho para los altillos del armario y para los canapés de la cama. Aquí yo guardo las fundas nórdicas, lo que ocupa mucho volumen. A veces es verdad que he comprado bolsas de estas de sacarle el aire, pero luego, depende de qué cosas meta, se arrugan muchísimo. Entonces me gusta también tener bolsas de estas, que son simplemente con cremallera para echarle luego sus pastillas estas de las polillas o que huela bien y que se mantenga perfecto, de una temporada para otra. Pues eso es lo primero que he pedido. Vamos a seguir. Luego, cosas que también pido mucho y que me gustan, que esto puede ser para la casa y de belleza. Son estas fundas de almohada, vienen dos, podéis comprarlas en la medida que sea vuestra cama, que vosotras queráis, para almohadas de 90, para cama de 90 o de matrimonio, de lo que sea. Y son fundas de almohada de satén. No es seda, porque no lo es, además el precio no tiene nada que ver, pero es satén. Todo lo que sea este tipo de tela, raso, suavita y brillante, viene fenomenal para el tema de las arrugas de la cara y para el encrespamiento del pelo. Cuando duermes por la noche y que no se te haga ese pelo paja que se pone ahí como enredado, encrespado y pues con esto no te pasa. Y el tema de las arrugas igual. Yo desde que he descubierto estas fundas de almohada no quiero otra. Lo que sí, no recuerdo por qué las pedí negras, porque yo toda mi casa y todas las sábanas las tengo en tonos claros y en tonos blancos. Entonces, esto me parece un pegote en negro, no sé por qué las pedí negras. A lo mejor me equivoqué al darle al color, pero que sabéis que las tenéis en infinidad de colores. En infinidad de colores. Pues pedí también eso. Otra cosa que tiene muy buena pinta y me gustó muchísimo es este delantal, que mirad qué bueno y qué bonito es. Es de tela como... No es paquera, pero es así muy fuerte. Es precioso. Tiene todos los enganches con las hebillitas en dorado. Acabo de coger las cuerdecitas que se ponen para anudártelo. La parte de la barriga pues tiene todo esto. Me parece como muy profesional. Y veis, aquí ya lleva también la otra anillita. Y trae sus... Por ejemplo, tú estas lo pones así. Creo yo que es así. Sí, efectivamente. Y me parece que para cocinar, pues que queda monísimo. Sí, es así. Tengo que montarlo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. No me lo voy a poner bien puesto, pero para que os hagáis una idea. Las cinturones, estos vienen súper bien acabados. Mirad qué bonito. Todos los anillos de hierro. Y esto por aquí pues te lo anuda. Y me parece como un delantal de trabajo. Tanto para si eres, yo que sé, que trabajes con joyería. Haciendo, no sé, en un taller de trabajo como para la cocina. Me parece buenísimo. Que protege bastante bien. Y de la calidad, brutal. Es que mirad lo acabado. Me parece chulísimo. Y elegante, bonito. No lo sé, me gustó mucho. Y lo pedí. Digo este para mí. Para cuando bajaba yo de cocinilla, pues me lo pongo. Sobre todo me lo pongo mucho cuando me gusta hacer cosillas con mi niña. Que si bizcochos, que tartas, que tal y que cual. Y ella se pone su delante. Y mami, mami, ponte tú también el tuyo. Y me gusta mucho. Pues crear como ese ambiente. Así que eso lo pedí por ahí. Tiene buenísima calidad. Voy a pasar con las fundas de cojín. Que tengo muchas. Tengo muchas. He pedido muchas para hacer renovación ahora esta primavera. En todos los sofás. Pero es que no sabía cuál elegir porque me gustaban todas. Mira. He pedido unas cuantas. Y son todas en tonos neutros. Esta me parece preciosa. Las fundas de cojín de... Las fundas de cojín de Temu. Me parecen buenísimas. De buenísima calidad. Muy bonita. Y el precio fenomenal. ¿Vale? Esta es una que lleva todo eso trenzadito. Trae las borlas en la esquina. Y todas las he pedido de 45 por 45. Pues esa sería una. Todos los modelos y todas las fundas las voy a dejar linkar en la cajita de información. Esta es otra. Trae su cremallera invisible. ¿Veis? Las tengo que planchar un poquito porque vienen arrugadas de la bolsa. Pero mirad qué determinaciones. Qué puntillas más bonitas. Estilo muy bochic. Muy bonito. Tela como de saco. Y la cremallera invisible. Esta es otra. Y además he pedido todo colores que combinen entre sí. Que los puedas ir poniendo así unos con otros. Y que no te... Pues que los colores no te maten unos con otros. Y se compenetren muy bien la gama de colores. Este otro que lo mismo le tengo que dar una planchadita con bastantes borlas. Así también muy boho. Es precioso. No me digáis que no. Le tengo que dar una lavadita y una planchadita. Porque me gusta darle siempre una lavadita cuando vienen de los paquetes. Mirad este qué bonita es. La trenza lleva unos hilitos en dorado. No sé si se aprecia. Pero es preciosa también esta funda de cojín. Esta otra le he pedido que combinen pero todas diferentes. Esta por ejemplo trae en las dos esquinas haciendo como un triángulo este hilo deshilachadito. Y la última... No, me quedan dos. Las dos últimas que son iguales son así. Con borlitas en los extremos. Como de tela de saco. Y hace este trenzado en blanco también precioso. Pues de esta he pedido dos. Para que hagan todos como la combinación. En total son dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete fundas de cojín. Eso para que todas las estancias de mi casa. Tanto las que voy a poner en la cocina. Como en el salón. Pues que hagan todo como la misma gama. La misma combinación. Y que estén en armonía. Digámoslo así. Pues las echaré a lavar. Las plancharé. Y se verán súper bonitas. Otra cosa que he pedido. Tema de limpieza del hogar. Esto. Esto lo he visto yo en infinidad de vídeos. De TikTok, Youtube, Instagram, etc. Y es para limpiar. Y no sabéis tú esto cuando lo metes por el filillo mili 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 mili. Esto no porque son los armarios empotrados. Pero los armarios por ejemplo. Es de las niñas que tienen un dedito menos medio centímetro de hueco. Tú no sabes cuando tú metes esto. Y sacas para afuera lo que esto saca de borra de polvo. O sea es impresionante. Si lo metes por el filo de detrás de los muebles. Que a lo mejor no puedes correr tanto. También. Por debajo del frigorífico esto saca lo que no hay en los escritos. Y en la zona que quieras pues simplemente esto es quitarle la fundita por aquí. Lo saca. Lo echa a lavar. Y luego se la vuelve a poner. Y vuelve a limpiar. Y aquí no ha pasado nada. Lo veo súper útil. Y esto era súper económico. Súper baratito. Ahora he pedido también una alfombra para la cocina. Que la voy a abrir aquí con vosotras porque es súper larga. Y ahora mismo no me acuerdo la medida que pedí. Pero es larga. Es bastante larga. La he pedido en tono gris porque aunque había de muchos color hinchis. En tonos cremas muy bonitas y tal. Todos sabemos que este tipo de alfombra. Que por aquí hay alfombra y por aquí hay como de goma. Para que se adhiera bien al suelo y no se mueva. Está muy bonita. Viene súper bien tenerla debajo de la vitro donde cocina. Y debajo del fregadero cuando salpica agua. Donde está la pavajilla y todo. La he pedido grande para que me ocupe toda esa zona. Pero la he pedido en tono oscuro. El suelo de mi cocina es gris clarito. Pues la he pedido en gris oscuro casi negro. Porque sabemos que la alfombra en crema luego la hacía estordía lavando. Y no tenía muchas ganas de estar estordía con la alfombra quitada lavando. Mirad el dibujo que tiene tan bonito. Es en gris. En diferentes tonos de gris. Y en medio es muy minimalista. Y en medio pone home. Simplemente. Muy básica. Muy simple. Pero que esto justo debajo de la cocina me va a venir fenomenal para todo el salpiqueo del agua. Y de tal que luego paso la aspiradora. Se queda perfecta la alfombra. Porque no es de pelo largo. Es de pelito así muy finito. Por aquí hay goma. Y me evita mucho que esa zona en la que más se ve el suelo. Más manchado, más feo. O salpica agua. Y luego lo pisa. Y están las pisadas negras. Me va a aligerar mucho. El que se vea la cocina limpia. Que se vea bonita. Por eso lo he pedido exactamente. En gris oscuro. Para que no se vea sucia la alfombra. Me parece finísima y súper bonita. Y creo que le va a dar mucha utilidad. Pues eso. Minimalista. Bonita. Incluso para la zona del lavadero también puede quedar bien. Le tengo muchas zonas ubicadas a esta alfombra. Pero me parecen súper útiles y súper bonitas para la cocina. Un precio muy bueno. Y que sepáis que las tenéis también en temo. ¿Vale? Luego he querido pedir en esta ocasión. Me he pedido un conjunto de toallas. Que pone que es ingredientes 100% algodón. ¿Vale? Si no, por lo mejor no la hubiese pedido. Es 100% algodón. Y quería probar la calidad para contároslo a vosotras. Y que no os gastéis luego el dinero. Ya me lo gasto yo. No os gastéis vosotras el dinero en cosas que merezcan o no merezcan la pena. Pues te trae dos toallas. Una es esta gris. Que está bastante bien. Aquí lo vuelve a poner. Es de 70% o 40%. Y en la etiqueta podéis comprobar si quiere que no brille. Que pone 100% algodón. Es en gris clarito. Mirad que bonito trae ahí el detalle de la cenefa como más diferente. Y es bastante grande. Esto es una toalla de ducha creo que es. Sí, de ducha. El gramaje está bien. Se ve bastante gruesita, gordita. El color muy bonito en gris. Básica. Y... O sea que repetiré. Seguramente repetiré. Y te trae dos más. Una de... Como para las manos. Con el mismo dibujito. Me están tocando la puerta. Y una como de lavabo. Para la cara o para las manos. Bueno chicas. Más esto más en directo no puede ser. Estoy grabando video de Temu. Me han tocado la puerta. Y dos paquetillos más de Temu. Que esto lo he pedido yo. O sea que... Os podéis hacer una idea. Que este video por ejemplo en colaboración con ellos. Pero yo hago también mis pedidos. Y compro mis cosas gastándome yo el dinero. Esto quiere decir... Dice mucho de la página. Porque yo también compro y me gasto el dinero la página. Porque me gustan los productos. Me gusta el tiempo que tarda. Me gusta la logística. Me gusta todo. Y sobre todo lo de envío y devoluciones gratuitas. No te lo da ninguna página. Las toallas merecen mucho la pena. La calidad me ha dejado... Muy bien. Más cosas que os enseño. Dos cosas muy útiles. Además he pedido dos. Porque me parecía súper útil. Y son estas cositas de aquí. He pedido una rosa y una blanca. Diréis ¿esto qué es? Pues os lo cuento. Esto te trae una pegatina fuerte de doble cara. Que tú se la pegas aquí al cacharrito. Y esto yo por ejemplo lo voy a pegar en mi mesita de noche. Voy a pegar uno. El blanco seguramente. Porque me meto todo en tono madera y blanco. Vale. Y dices tú ¿y esto para qué? Pues tiene por aquí esta abertura. Y esto es para que tú por la noche. Que yo muchas veces pongo el móvil encima de la mesita de noche. Le pegue un porrazo tal y cae al suelo. Pues tú esto lo tienes pegado así en la mesita de noche. Y yo es que le tengo al móvil puesto una cuerda. Pero bueno. Pones así tu móvil. Puesto así en el lateral de la mesita de noche. Donde no se ve mucho. Y por aquí tienes tu cable siempre puesto cargando. Y el móvil pues no se te cae. No lo tienes así puesto encima. Que a lo mejor pone el vaso de agua. Que tal y que cual. O que con un manotazo pues le pega al móvil o tira al suelo. Me parece súper útil. He comprado este blanco. Y he comprado este en rosita. Que viene así metido en su plástico. Y lo voy a abrir ahora mismo. Y este lo quiero para tenerlo aquí en el ordenador. ¿Veis? Que bonito es el rosa. Me encanta. Y como esta zona del estudio. Si lo tengo en rosita. Blanco. Dorado y tal. Pues le pegaba rosa. Lo cogió igual. Puesto así. Lo voy a pegar debajo del escritorio. Para cuando tenga que cargar el móvil. Pues lo pongo ahí. Lo engancho. Y por aquí le pongo su. Pues su cablecito. Para que esté cargando el móvil. Puesto ahí. Me parece súper útil. Que son tonterías muy pequeñas. Pero que me parecen útiles. Para el día a día. Que te solucionan la vida. Y me gusta. Me gusta. Simplemente. Luego esto lo vi. Que me saltó bicheando. Me gusta a mí de vez en cuando. Meterme y pon pon mirando la página. Y venía con sus burbujas. Las cosas las tengo medio abiertas. Porque uno de los vídeos últimos. No sé si por aquí o por el canal de Blomerintake. Por favor. Las cosas. Tenlas ya abiertas. Porque hacen mucho ruido. Abriendo las bolsas. Y molestas. Entonces. Como siempre os escucho. Y os hago caso a los comentarios. A lo que me ponéis. Por eso está todo medio abierto. ¿Vale? He pedido esto. Que es como un pelapapas. Pero enorme. Y es para la col. Creo que se llama col. Que lo. Bueno. Yo lo utilizo para hacer. Ensalada. Creo que se llama col. ¿No? Creo que sí. Bueno. Que es como la lechuga. Pero que es más durita. Es que no me sale ahora mismo el nombre. Y tú. Haces así. La raspa. Y vas sacando. Pues se queda muy picadita. Muy picadita. Me parece muy útil. Si funciona bien. Que todavía no lo he probado. Si funciona bien. Me parece muy útil. Pues para ir cortando. Y que. O como las lechugas estas. Que vienen muy prensadas. Pero es más bien para la col. Que viene como más compacta. Le va sacando la. La hebras. La hebras. Como si fuese un pelapatata. Pero por eso es tan ancho. Lo probaré. Y os contaré en el siguiente vídeo. Si funciona o no funciona. Bueno. Esto he vuelto a repetir. Ahora. Nos metemos en tema. Escobilla. De váter. He vuelto a repetir. Porque me parece una maravilla. Esta escobilla. Me gusta mucho. Y como tengo. Tres baños aquí en la casa. Y también tenemos los baños del pueblo. Pues digo. Mira. Yo voy a pedir otra. Porque esto vale un euro veintitanto. Creo que me costó a mí. Y. Y es que viene fenomenal. Me gusta mucho. Y esta la he pedido negra. Ah vale. Esta la he pedido para el baño de abajo. Que mi baño de abajo es entero negro. Y es que me gusta mucho. Porque lo pega en la pared. Mira. Te trae esto. Que este es el cacharro donde está ahí metida la. Y te trae la pegatina. Tú la pegatina. La pones aquí. Bueno. Primero. Lo pega en la. En el azulejo. Limpias muy bien el azulejo. Lo pega. Y ya el chisme se queda así. Colgado en la pared. Y esta. Esta. Lo diré. Esta escobilla de silicona. Que ya tengo una blanca. En el baño de abajo. Que me gusta tanto. 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 Que la he pedido en negro. Para el baño de abajo. Que es negro. Es como estilo industrial. Entonces lo he pedido igual. Pero para el baño de abajo. Que es negro. Me ha gustado mucho. Porque la tienes colgada en la pared. Y esto. Me parece súper limpio. Que lo puedes desinfectar con el higia. Súper fácil. Y mira. Es muy flexible. Yo. Me gusta mucho para limpiar. Y llega muy bien. Cuando limpia. Con el higia a fondo. Para meter en el recubeco. Que luego tienes que tener otro cepillo aparte. No. Pues esto. Está fenomenal. A mí me gusta mucho. Y he vuelto a repetir con ella. He vuelto a repetir. Y en color negro. Que me va genial. Con el baño de abajo. Y he cogido otra. Esta de aquí. Que también me parece muy útil. Y tiene un precio muy bueno. Que esta viene. El cacharrito. Así. Viene igual. Con una pegatina. Que saldrá. Sí. Aquí está. Con esta pegatinita. Que la pega al azulejo. Se lo engancha aquí. Al cacharrito. Ahí está. Y te trae la pala de silicona. Que esta viene ya montada. Esta no hay que montarla. Y aparte te trae este cepillo para fregar. Pues cuando está fregando el baño. Para los recovecos más pequeños. Y luego esto. ¿Veis que tiene ahí eso gris? Pues lo saca. Y ahí va escurriendo. Y el agüita va quedando aquí. Que para limpiar también es fenomenal. O luego cuando si le quiera echar el lejillo. Le quiera echar algo de ambientado. Se lo echa ahí abajo. Y esto ya lo coloca. Y va cayendo. Tiene como el depósito que va cayendo el agua por separado. Para que la escobilla nunca se mantenga con agua. Y cree vida. Sino que el agua vaya cayendo abajo. Y tiene sus agujeritos para que respire. Me parece también chulísimo. Muy higiénico. Yo desde que he descubierto las escobillas de silicona. Ya no quiero las de normales de toda la vida. No las quiero. Porque si yo quiero limpiar a fondo. Y tengo mis cepillos de cerda de cepillo. Pero para lo que es la escobilla de bate. Las quiero de silicona. Me parecen mil veces más limpias. Y que te duran muchísimo más. Muchísimos años. Más que las habituales. Luego hablando con cosas. Siguiendo con cosas de limpieza. He comprado este pack de dos cepillos. Ahí los podéis ver. No sé si venían juntos. Es que lo he comprado yo por separado. Pero bueno. Os dejaré igualmente el link en la cajita de info. Es uno negro y uno blanco. Esto ya tengo yo uno. Y con el producto este. Un producto que se mezcla. Bueno. Un producto que es para limpiar las juntas. Ahora no me sale el nombre. Que lo compré por Amazon. ¿Cómo se llama? Que ahora está muy famoso. Y limpia genial la junta. Donde está la fragua. Se queda blanco, blanco, blanco. Sobre todo para la cocina. Y los baños. Que es lo único donde yo tengo juntas. Y en los patios. Esto va fenomenal. Le echa el producto en la junta. Y esto es que es tan finito. Es un cepillo de cerda súper dura. Y súper finito. Y te limpia fenomenal. Las juntas de los azulejos del baño. O los azulejos del suelo. Te los deja blanquito, blanquito, blanquito. Los recomiendo muchísimo. Yo ya tenía uno. Pero es que siempre que voy a echar más. Lo tengo que buscar por toda la casa. Onde lo tengo. Y digo. Ve mira. Uno en cada planta. Como ya tengo uno. Tres plantas. Pues tres cepillos. Y ya lo tengo a mano. En mi cubito de la limpieza. Cuando tenga que darle a cualquier restregón. Y no me tengo que estar moviendo. Y perdiendo el tiempo por la casa. Me quedan ya las tres últimas cosas que os enseño. Molde de silicona en negro. Recomiendo que compréis los moldes de silicona. Para freidora de aire principalmente. En color negro. Porque yo otra vez se lo compro en celeste, turquesa. En rosita. O en gris clarito. Y luego todas sabemos que se va poniendo la silicona. Por mucho que la laves. Se le va quedando ahí como los hornos. Como cuando al horno se le va quedando ahí. Eso ya negro que no sale. Que no sale. Y al final se va viendo feo. Pues al negro no le pasa. Porque por mucho que se le quede. Manchadito de más negro. Pues es negro. ¿Vale? Y entonces no se te ve como que la. Aunque esté recién lavado la. El molde de silicona. Se ve como sucio. Pues esto no le va a pasar. Negro. A partir de ahora. Todos los moldes que compré para las freidoras de aire. Negro. Y ya. Yo no me angustio tanto. Otra cosa que compro. Que solo he pedido dos. Pero como funcione. Voy a pedir más. Es una luz que se pega en la bajada de la escalera. O en el canapé de la cama. También lo he visto yo. Y es una luz con sensor de movimiento. ¿Para qué quiero yo esto? A lo mejor lo pongo en el mueble de abajo del baño. Que muchas veces te levantas por la noche. Haces pipí. Y no tienes que estar echando luces. Sino que cuando vaya a entrar al baño. Se ilumine debajo del mueble. Y te ilumine pues toda la zona del baño. Es una luz pues eso de salva escalera de por la noche. Si estás bajando las escaleras. Conforme vas bajando los escalones. Se van iluminando las luces. También lo puedo poner en la bajada de las escaleras de la cochera. Mira. Esta lucecita. Si funciona. Ya os digo que voy a pedir más. Porque tenía un precio muy bueno. Y lo veo bastante. Un invento bastante útil. Vamos a verlo. Que tampoco quería también ver. Es como venía y todo. A ver. Aquí está. Vale. El aparatito en sí. Bueno. Te trae las. La pegatina. Que es una pegatina. De cinta. De pegamento de doble cara. Y por aquí. Le quitas esto azul. Y es una chapa metálica. Normal. El aparatito en sí. Tú lo cargas con puerto USB. Con este cable. Que ahora mismo no sé si tendrá luz. Y pone apagado. Encendido. Ahí se ve. A ver si quiere. Pues es apagado, encendido o automático. Y por aquí tiene el cargo. El cable de carga. Y aquí tiene la lucecita. Pues esto es para. Mira. Ahí. Donde alumbra esto. Y este es el sensor de movimiento. Me he equivocado. Donde alumbra es aquí. Entonces tú esto lo pones. En la bajada del escaloncito de la escalera. Y tú cuando pases. Por delante. Se ilumina. Mira. Tiene tanto por ahí luz. Como por ahí. Ilumina las dos partes. Lo puedes pegar así. O lo puedes pegar así. Y te ilumina toda la baja de la escalera. Pues ahora tiene poquita luz. De todas formas. Voy a bajar un poco. ¿Veis? Que se ilumina. Para que lo veáis. Tiene poquita carga. Porque viene con poca carga de la caja. Pero lo voy a poner a cargas con el USB. Y lo voy a enchufar. Para que tenga más luz. Pues esto compro varios. Eso. Para la bajada de la escalera. También lo puedes poner. Cuando las niñas se levantan por la noche. Y ponen. Echan un pie debajo. Vamos. Que se bajan de la cama. Pues lo pones abajito de la cama. Y también te ilumina. Cuando la niña se baje. O debajo de una mesita de noche. Pues cuando tú te bajes de la cama. Para beber agua. Para hacer pipi lo que sea. También se te ilumina. O ya os digo. En el baño. Cuando entres. Y notas el sensor de movimiento. Pues también se ilumina la lucecita. En fin. Lo podéis poner en el sitio que más os convenga. Debajo de un mueble de la cocina. En la parte de abajo. Que apenas se ve. Y tú cuando vas a estas manos. A lo que sea. Pues también se te ilumina. En fin. Lo podéis poner donde queráis. Pero que viene con este sistema. De pegatina. Y el aparatito. Y por último. Algo que os voy a enseñar. Que no sabía. No tenía ni idea. Que vendían en Temu. Pero si lo vende. Y viene fenomenal. Es. Viene en esta caja. Y es. Utensilio. Para. O recambio. Para la aspiradora. Yo utilizo muchas aspiradoras. En mi casa. De diferentes marcas. Estas son. Esto es universal. Tienes que ver. Que el enganche le sirva a la tuya. Pero prácticamente es universal. Y. Tiene el botoncito. Para enganchar en el palo. Tú tienes que tener tu aspiradora. Y si por ejemplo. Ya tiene la aspiradora fatal. Muy fea. Muy de aquí. Muy rota. O se te ha roto justo esta pieza. Tiene luces LED. Y es para cambiar la pieza. Por lo mismo que está esto. De repuesto. Hay muchas otras piezas. Batería. De todo. Para las diferentes aspiradoras. Que hay en el mercado. Es simplemente ver. Que el modelo se adapte. A la que tú tienes en casa. Y le va perfectamente. Entonces. Cuando ya tengas esto. Que si te ha roto. No vas a tirar la aspiradora entera. El motor ni nada. Pues le cambias. Le compras esto. De recambio. Se lo pones. Y ya tienes la aspiradora estrenándola. Pues como esta pieza tiene diferentes piezas. Venden en Temu. Que lo sepáis. Porque está fenomenal. A lo mejor eso te vale 12 o 13 euros. Y no va a tirar una aspiradora que te ha costado 200 euros. Por una pieza. Que la puedes comprar en Temu. Por 12 o 13 o 14 euros. Y tiene la aspiradora otra vez nueva. Una segunda vida. Hay que darle a las cosas. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si así. Déjame de esto arriba. No olvides suscribirte al canal. Que botoncito rojo que pone por acá abajo. Suscribirse. Que ya voy a acelerar. Y que nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Os voy a dejar todos los enlaces. En la cajita de información. Recordad. Que si eres nuevo usuario. Descargas la app por primera vez. Puedes ganar hasta 100 euros en cupones. Envío y devoluciones gratuitas. En 90 días. En la página de Temu. Os voy a dejar todo en la cajita de información. Todo lo que os he enseñado. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que espero que os haya gustado muchísimo. Un besazo enorme. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!